hola que tal? que tal? donde estoy? estoy ahí perdido pero el dax esta conmigo si? ahi esta anda medio con un poco de delay el tío o no? ahí mas o menos arranco mejor tengo que volver rápido porque a las 5 lo tengo que devolver cuidado! aguanta? en serio en serio? ahi dale hace 5 pero vos sos mas liviano que yo verdad? si hay algo hay que morirse no? si ahi esta listo tengo que venir a hacer ejercicio guacho voy a saltar directamente bueno adios gente ah no me animé no me animé ya fue lo hago adios voy a saltar de una boludo voy a saltar de una boludo ahora que la mapa toma fijate si puedes andar adios ahora subite ah 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 quiero grabar todo de cero vamos a presenciar esta va a ser la recreación del parto de diego asi fue como naciste vos no? asi nació el diego mirá y esa fue su primera palabra bueno ahora si me toca hacer el porto inverso ¿como te metiste? ah 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 la punción me der ah ch ah Ah, ruido a la puta. Ah, güey. Es muy incómodo para andar. Es muy blando. Tenías razón, Diego. ¿Qué pasa? Es muy blando para andar. Casi me mato. Uy, ah, no sé. Decía lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué hay? Take. ¿Anda rápido? Porque sí. Si te vas superando del mundo, ¿no? Uh, no. Papa, voy. Papa, voy su esp GL! Tuve la tarjeta. ¿Y untoas eso? ah 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 Gracias por ver el video Baba Boy